Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. De una luz que vacía, y no leen a los osvuras, pero no. La grano, la grano, la grano, la grana, te devuelva a vivir. Veo más, pero tengo un cuerpo, veo más, pero en secreto. La muerte es absurdo de los hombres, no de los amantes, los amantes, comales, conlleca, amores, con historia, seguirán allí. Y en el pueblo nos puede salvar, y en el pueblo la no lugar. La muerte es una mujer y una muñe, una muñe, una milona de否 mar tanto que acabó el control. Que me tenga cuidado en la flor, que no puedo dar. Dame un sombrero, como un cuadro de que voy a dar. Con los pies al centro del miedo y yo, no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces yo nada volví, y ahora lloró volverla a morir. Pero entonces yo nada volví, y ahora lloró volverla a morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!